En busca de fomentar la cultura y especialmente mostrar la poesía indígena, grupos culturales realizaron un encuentro la noche del pasado miércoles, actividad de la que disfrutaron alrededor de 20 personas. Bueno, nosotros teníamos muchas ganas de que la cultura de las personas de Andes conocieran un poco más sobre las culturas indígenas que están tan cerca y que tenemos tan olvidadas, entonces como visibilizar esta cultura, leer un poco de poesía, hacer como un poco de arte, pero al mismo tiempo recordar que nosotros también somos parte de eso. El evento tuvo una invitada muy especial, se trata de una poetisa indígena del resguardo Karma Tarrúa, quien estuvo amenizando esa actividad con su poesía y una parte de su historia. Tamo Caracao es una hija de la selva, de la madre tierra, le gusta mucho el canto, la pintura, escribir, que es mi pasión, la pintura, hacer teatro, hacer danza, todo eso con una sola línea llamada la investigación, que es lo que yo hago, investigar los pueblos indígenas y de ahí proviene lo que voy haciendo, lo que son mis danzas, lo que es teatro, lo que es poesía. El evento también estuvo acompañado de Música Medicina, interpretada por dos integrantes de la agrupación musical Ecos del Sol. Es muy importante también reconocernos en nuestro territorio, a través de la música, a través de todas las artes, porque es algo que también hace parte de nosotros. Excelente, pues la verdad yo nunca había experimentado un evento así, entonces me gustó mucho, ver la poesía desde una parte que uno no la conoce. El libro en el que Camo ha redactado varias poesías lo pueden encontrar en el Café de la Línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!